Terminando lo que es el pesaje, ya por suerte todos los deportistas dieron en peso. Y bueno, ultimando detalles para lo que voy a hacer mañana, el regreso del boxeo internacional acá, en Joy Punta del Este, en este caso en una importante alianza con la Furia Boxing, una productora argentina que a su vez nos permite llegar a toda Argentina a través de la televisión abierta. Seis veladas, seis combates, una pelea de fondo de peso crucero, un título latino peso crucero, una categoría muy vistosa, de 80, 90 kilos, recién estaban los deportistas justamente haciendo el careo. Y bueno, por supuesto que todo esto es un marcado dentro de lo que es el programa Maldonado Boxea, este programa que impulsamos desde Joy Punta del Este, en conjunto con la Intendencia Departamental de Maldonado, con Barrales Box y con la Secretaría Nacional de Deporte, que buscamos que el boxeo sea una herramienta de inclusión social y acercarlo cada vez a más chiquilines de nuestro barrio, de nuestro departamento. Mucha expectativa, hace ya un tiempo largo que venimos trabajando para este evento. Es una nueva etapa en el Joy del boxeo, así que es un desafío muy importante. Queremos que salga todo bien, trabajamos para que salga todo bien, así que estamos muy entusiasmados y creemos que va a ser un muy lindo evento que vamos a tener mañana.